Mira la escalofriante razón del por qué Messi hace esto en todas sus fotos. Actualmente en las fotografías se pueden apreciar una gran cantidad de detalles que jamás pensamos que se notan. Pero, lo cierto de esto es que las personas que son detallistas si se dan cuenta de esto y mucho más e incluso ponen en práctica para mejor su apariencia al momento de tomarse una foto. Es así, como te mostramos en ejemplo del día de hoy con el futbolista Lionel Messi que tiene una forma muy particular de estar en una foto. En las fotografías, se puede apreciar de manera evidente como el jugador se despega y levanta su cuerpo para no salir totalmente del niel de sus compañeros que se encuentran en la fila. Sin embargo, lo más extraño de esto es que Messi confirmó una teoría en una entrevista que le hicieron en la cual dijo. Al ser el mejor futbolista de todo el mundo, no puedo permitir que la gente me vea como una persona de una estatura baja. Simplemente, no quiero verme más pequeño de lo que soy y esto fue lo que dijo el futbolista. Al momento de decir esto esta investigación dejó mucho de qué hablar y actualmente sigue siendo noticia por todo el mundo. Es sumamente curioso como los famosos toman ciertos consejos o trucos que pueden ver por allí. Esto de una manera u otra son cosas que a diario ponen en práctica para que la gente que los siguen también lo haga. Al parecer, a Messi le han funcionado sumamente bien esta porque es evidente que es cierto, no se nota pequeño. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Gracias.